Un grupo de parlamentarias anunció la presentación de un proyecto que busca facilitar la lactancia materna en empresas y edificios públicos y privados. Para hablar de este tema y otros temas nos acompaña la diputada de Renovación Nacional, Marcela Zabat. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Un proyecto, quizás como pocos, que tiene un acuerdo transversal y que es imposible al final oponerse en el fondo, ¿no? Sí, bueno, nosotros esperamos que así sea el momento de tener los votos y de ir a conversar con las autoridades. Hasta el momento no ha ido muy bien. Este proyecto lo que busca es justamente que edificios de uso público y empresas privadas, instituciones públicas y instituciones privadas, tengan que implementar en sus lugares de trabajo salas de lactancia para extracción de leche y los que son de uso público para otros asuntos, que sea una sala de lactancia para amamantamiento. Ocurre que hay dos tipos de estos edificios y de dos tipos de hoy día lo que estamos buscando. Dos cosas distintas para las madres que tienen que amamantar, ya sea en un hospital, en una universidad o en un mall. O cuando hablamos de madres trabajadoras, cuando tienen que realizar su extracción de leche después del postnatal. Y no tienen un lugar donde hacer eso. Entonces, nos unimos con varios diputados. Esto es completamente transversal. Como te decía, bastante bonito además el punto de prensa. Estas fueron mamás de un colectivo, el colectivo No Estamos Solas, que nos está acompañando en esto, que incentiva finalmente la lactancia materna. Hoy día no está para nada visibilizada la lactancia materna en ese sentido, porque si bien hoy día tenemos una ley que habla de la no discriminación y de la libre lactancia, tenemos que de alguna u otra forma promoverla. ¿Es letra muerta la ley un poquito en la práctica hoy día? No, porque antes sucedía que muchas madres eran discriminadas cuando lo estaban haciendo al aire libre o cuando estaban en un restaurante. Entonces, hoy día esas personas no solamente no pueden hacerlo, sino que además van a ser sancionadas. Entonces, de alguna u otra manera se nos garantiza la libre lactancia. Pero al momento de promoverla o de tener que hacer acciones que hablan de la lactancia materna, como por ejemplo la extracción de leche para las mujeres trabajadoras, no existe ningún tipo de empatía ni criterio. Eso es muy importante, Marcela, porque en el fondo muchas mamás cuando, a ver, terminan por natal cinco meses, cinco meses y medio, a los seis meses, siguen dando leche. Así es. Y en el fondo esa leche no se puede perder, una la tiene que guardar y no es necesario que esté la guaguita ahí justamente para que la sala de lactancia sea un lugar muy importante. Y es muy importante la extracción de leche, porque si uno no la hace, finalmente la lactancia materna se termina. Es un sistema biológico muy lógico. Entonces, por eso también es importante que los empresarios, los empleadores, los jefes, de alguna u otra manera, tengan... Y también hay un peligro de salud para la mujer el hecho de no sacarse la leche. Claramente. También hay problemas de mastitis y otras enfermedades. Entonces, aquí estamos hablando de visibilizar primero la lactancia materna, que no ocurre. Y hoy día la realidad es horrible, que tiene que ver con que las mujeres lo hacen en los baños. Entonces, uno lo piensa desde el punto más práctico y dice, ¿qué persona prepararía su alimento en un baño? Con bacterias y con una condición que es antigénica. ¿Y qué baño también está preparado para algo que es tan personal, algo que es tan importante? Muy íntimo. Y cuando hablamos del alimento de tu hijo. No estamos hablando de otra cosa, pero como no está visibilizado, lamentablemente, no se entiende que no es tan fácil ir a un baño y tener miedo a que el alimento de tu hijo se contagie, porque puede haber una bacteria y nos pasa. Nos han escrito de mujeres de todas partes del país, digamos, y nos han contado problemas como en hospitales, que tienen que hacerlo en los suelos de un baño, donde los mismos jefes no las dejan poder ocupar un espacio. Porque además, aquí somos claros, no estamos exigiendo que todas las empresas construyan o implementen una sala de lactancia de tanto por tanto. Nosotros también estamos hablando del criterio de los empresarios. Pero hay un estándar mínimo que usted se podría exigir, no menos. Y el Minsal hoy día tiene en un reglamento interno esto estipulado. Y habla de cómo deben ser las salas de lactancia, qué condiciones deben tener. Pero nosotros también apelamos al criterio de los jefes y que a solicitud de una funcionaria o de una trabajadora, en el fondo a su jefe de esta sala de lactancia, el jefe diga que sí y si no, que pueda apelar a la dirección del trabajo. Diputada, pero también, ¿cuál es la realidad hoy día? Porque uno ve, por lo menos los que tenemos la suerte, la dicha de ser papá, uno ve que en los centros comerciales principalmente, hoy día ya es casi normal encontrar salas de lactancia que están aparte de los baños. ¿Es solamente los centros comerciales esto que da arbitrio netamente en una empresa privada del dueño de la empresa hoy día? ¿Nada exige nada? Así es, hoy día no hay ninguna exigencia de ningún tipo, ni para los edificios de uso público, y podríamos decir que los malls hoy día están dando un muy buen ejemplo, pero lamentablemente en los hospitales, que tanto los pacientes como las doctoras no han escrito, que no tienen lugar digno para poder hacerlo, para poder extraerse la leche, ni en las universidades, ni en ningún edificio de uso público, hay obligatoriedad para que existan salas de lactancia. Y la realidad en los trabajos es muy parecida, también nos han escrito muchos presidentes de sindicatos, que lo han logrado mediante negociaciones colectivas, de poder insertar dentro de la negociación una especie de sala de lactancia. Entonces, llegar a eso, también el llamado por lo mismo, y lo hemos hecho con el ministro de Vivienda y con el ministro del Trabajo, que se comprometieron a aquello, hacer una recomendación a todos los edificios de uso público, y a todos los edificios privados, empresas privadas que tengan un lugar de trabajo a disposición, efectivamente implementen como recomendación una sala de lactancia. En las empresas pequeñas, ¿cómo se podría hacer muchas veces? Un espacio, que se facilite un espacio, que sea privado, que cuente con condiciones de higiene. Porque en la grande uno podría pensar que es más fácil, obviamente por un tema de superficie, por la cantidad de trabajadores, es de toda lógica, la más pequeña puede ser un poco más compleja. Nosotros hablamos de la ley de espacios, espacios con condiciones óptimas de higiene y de privacidad. Esto puede ser que efectivamente la trabajadora, si es una sola, pueda tener una oficina en un lapso de tiempo que sea privada y que sea solo para ella. Distinto a que nos vengan a decir ahora que no van a poder construir un edificio porque le están exigiendo una sala de lactancia. Esto tiene que ver mucho con un cambio cultural, André, y es por eso que el llamado también es justamente a los empresarios, es a los jefes, a los empleadores, a empatizar un poco y tomar conocimiento de lo que se trata de lactancia materna. Y lo difícil que es para una madre, cuando ya vuelve a trabajar, seguir con esta lactancia materna y tener que hacerlo en un baño donde las higienes claramente no son las mínimas. Y también concientizar, diputada, de lo importante, de lo fundamental a futuro de lo que es la lactancia materna, de poder llegar con la lactancia materna lo más largo que se pueda. En el fondo, lo importante que es para un hijo, para una hija. Así es, para el desarrollo emocional, para el desarrollo físico y porque estamos hablando de que son mejores personas y eso está comprobado científicamente, no estamos hablando de un cliché, estamos hablando de que la lactancia materna es un beneficio para la sociedad. Y por eso también queremos un país que empatice más con la lactancia materna, que empatice más con la maternidad en general. Porque cuando hablamos de madres trabajadoras, y eso es lo que yo estoy viviendo hoy día personalmente, claramente uno está viendo cuando va quizás con la guaguita más chica, una reunión, caras aquí, caras por allá, y uno lo que pide es eso. Primero es empatía, una sociedad que sea más empática con la maternidad. Hay un elemento, quizás no va a estar obviamente en este proyecto, pero a uno le surge como papá, muchas veces cuando tienes uno o quizás más hijos, a mí me pasa que de repente tú vas a los centros comerciales y los mudadores, por ejemplo, están en el baño de las mujeres. Y hoy día los papás, o sea, hay que hacerlas todas nomás, si en el fondo aquí la igualdad corre para todos. Estamos con dos proyectos al respecto, que también los fuimos a conversar con la ministra de la Mujer, que tiene que ver con los mudadores. También ya ingresó, sí, porque hoy día además hablamos de corresponsabilidad, pero resulta que los mudadores están solamente en los baños de las mujeres. Y también se ha hablado, y hay algunos malls que están implementando baños para los niños, porque también es muy difícil entrar a los baños de los hombres. Yo he visto por lo menos, no más de dos malls, que son baños que son notables para los niños, porque al final están a su altura, para ellos mucho más amigables. Claro, no hay tantas bacterias como puede haber en un baño adulto. Pero el caso de los mudadores puede ser también una medida que se pueda exigir en el fondo. Es otra medida que, como hemos hablado mucho de este tema, muchos padres, en el fondo también nos dicen, aproveche de meter la colita y llevarlo cuando vaya a hablar con el ministro o con la ministra. Y también lo estamos haciendo, así que estamos tratando los dos proyectos para que ojalá tengan urgencia luego, porque son medidas muy pequeñas, pero que sabemos van a tener mucho de bienestar para la sociedad, como digo. Diputada Marcela Zabat, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Vamos a la pausa y volvemos con...